1810 y la revolución de mayo, muchas obras diferentes, hay una que es gourmet para ir a comer, vas a comer a oscuras incluso hay improvisación también, con música de fondo, así que bueno, vayan y siéntanlo y ven lo que se espera y nosotros, la idea es brindarles un escalón o dos más de emocionalidad a ver, vamos a dejar para el final, para que aquellos que escuchen esta charla y vayan después al espectáculo un momento que ponele a Ale, vos quieras, atentos a este momento de la ópera rock para mi es el final, el último tema, emocionante ¿Piti? para mi el anteúltimo tema, pero bueno, el final digamos que lo componen tres escenas bien marcadas el pre-final, el final y como un cierre yo creo que Ale está hablando del cierre si, justo ayer estábamos hablando con el sensei y justo había venido un ensayo hace como dos semanas y justo estábamos tocando el último tema que está en la obra y me decía loco, como me emocionó el tema escucharlo, me ponía la piel de gallina y verdaderamente es emocionante por último que ya estamos encima de lo que va a ser este espectáculo ¿se convertirá en un físico, en un disco? por supuesto, sí hoy lo decía también, se lo contaba a un compañero la obra todavía vale la pena que exista con esto de internet uno ya descarta lo... bueno, el disco es una situación que los mitos dicen que está por perderse pero hace falta la obra en la mano después bueno, que internet nos acerque esa obra para que sepamos que exista, está bueno pero después la obra palpable o la obra cerca la obra artística todavía hace falta para emocionarse y para vivir Ale, Piti, gracias por venir siempre a las pastillas aquí a Mega y ahora estaremos viendo en otra tienda un espectáculo novedoso con muchas sensaciones para compartir allí nos vemos apaguen sus celulares, por favor, se los pedís muchas gracias a todos por venir y disfrutar esta experiencia nueva las pastillas en Mega